¡Gracias! ¡Un, dos, tres, tres! Me puede pasar Sí Ahora te va a traer el sofá Espérate que vivo ya Pa' que me lo explique Dios Los muertos chicle La que estoy formando Sin hijos Que esta vida no es normal Mi vida es una ruida Comiéndome un entrego Me comba a tragar, tengo luna espina, ocho meses yo esperando, una prueba de hospital, por fin manda ya la cita. El día que va a viajar se tropeó el televisor, tres años de garantía, cuando lo lleve a la tienda tenía tres años y un día. Y yo no me explico esto, me cojo un medicamento y siempre yo lo abro por el lado del propuesto, vendo el coche de gasolina, porque el precio no es normal. Me compro uno de gasoil y subento a mí, a mí, como nunca me canso, porque esa es mi actitud, me compro un coche eléctrico. Y mira tú la luz de esta vida, no es normal, estoy acostumbradito, por eso a mí me llaman el desgraciadito. Nuevas desventuras de estos desgraciaditos, Enrique. Pues sí, después del maremoto, que se quedaron sin bajos, ahí están, en la calle, durmiendo en un cartón, viviendo en un cartón, como aquel que dice. Que lo han contado en esta presentación, han ido cambiando la misma en función de las fases, incluso la ubicación. Recordemos que, bueno, en su pase de preliminares era un ático que solo le iban a tapar las vistas. En el pase de cuartos ese telón que no subía y que subió al final cuando ya habían terminado de interpretar el repertorio. Y bueno, ya sabéis lo que pasó en semifinales, ¿eh? El virus, el maremoto... Nosotros vamos a dormir, ¿vale? Porque estamos muy hartos ya de nuestra vida, ya que no puedes hacer más cositas, porque callarse la boca es que vamos a dormir, ¿vale? Venga, que te calles. Que te calles, coño, que estoy muy hartito. ¡Otra obra! ¡Otra obra! ¡Otra obra! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¡Aquí te va a suener a mí de algo! ¡Un, dos, tres, tres, tres! ¡Oh, verá! ¡Vená esto ahí! ¡Y Dios Shiquillo! ¡Otra vez el pito proberilla! Dicen que si canto aquí una letra, ¿vale? Dicen que si canto aquí una letra para ti será perdida No lo hago por concursar, te la canto en la final, tacita mía Si yo una tarde cualquiera en la caleta pierdo el sentido Como la noche en vera en la Alameda contando estrellas, cariño mío Como cuando era tan solo un niño en paz disfrutarte Yo cruzaba el puente para perderme, caí por tu calle Y cogido de la mano de mi madre y de mi padre Contemplando tu belleza me robaste el corazón ¿Cómo no voy a cantarte, Cádiz de mi amor? Si eres tú la que despierta toda mi pasión ¿Cómo no voy a entregarte, ni ganas locas de amarte? Y de decirte otra vez de nuevo Te quiero, te quiero, te quiero ¿Cómo no voy a entregarte, Cádiz de mi amor? Mientras que yo aquí te canto con el corazón Mi cariño más sincero, por eso soy aquí Yo quisiera agradecerte lo que me das y lo que me hace sentir Porque nunca olvidaré lo que en estas tablas que a mí me hace vivir Que yo vine para cantarte y me robaste el corazón Ay amor, amor, amor Cuántas noches hasta las tantas en el ensayo con mis amigos Yo soñaba este momento para vivirlo otra vez contigo En otra final, Cádiz de mi amor Pues entiende gracia en mi corazón Porque mis desgracias no son desgracias Y son contigo Bueno, lo que parecía un piropo a la ciudad, a Cádiz Y una loa, ¿no? Por esa suerte de poder cantarla en una nueva final Se convierte también en algo que está intrínseco al tipo No son tan desgraciaditos Estando donde están hoy, esta noche Y cantándole a su musa, que es Cádiz Y el cariñoso saludo que mandamos también a Puerto Real Estuve esta mañana, hacía tiempo que no pasaba por allí Con todo este mes de vorágine de concurso Increíble Todo el pueblo pendiente a esta chirigota Con todo el cariño Otra vez, chiquillo ¿Qué me ha dicho te quiero? Y yo también, hija Están los mi novia, ni nada A que me des a mi novia por culpa de la puta de esa Señores Vamos a cantar un paso doble, ¿vale? Cállate, ya, hijo Vamos a cantar un paso doble, ¿vale? Que, bueno, por el momento que estamos La visibilidad que va a tener, pues El mensaje es importante, ¿vale? Nos lo han pedido mucha gente Nos lo han pedido mucha gente Como nosotros hacemos el carnaval para ustedes Pues lo vamos a cantar aquí, ¿vale? Lo cantamos preliminares ¿Vale? Y bueno, el preliminares Los puntos no arrastran, ¿no? Bueno, pues si lo arrastras ¡Pum, pues lo ahora, cojones! Vamos a darle paso doble, ¿vale? Lo sabía ¿Ves? En la final, lo sabía, la cuerdecita Trae la guitarra de respuesta A cinto, hombre Es que es un brazo de gracia A ver, dártela No sé por dónde empezar No sé por dónde empezar Porque lo tengo más atrás Y tan cerquita ¿Cómo lo voy a explicar Si es que no puedo ni hablar Es la cocina Todo empezó sin saberlo Hace ya un tiempo Como si nada Todo se cubrió de negro Y en un momento lo que era bello Pues ya no estaba Recuerdo esos días Que cada vez más lento pasaba Y nunca quería Que el sol entrara Por mi ventana Mi universo estaba lleno De cansancio Y de desgana Solo estaba abriendo A la dama Mi coche Y mi habitación Si es lo mismo Que te cuento A ti te paso Y no encuentras la salida Que calme el dolor Que por más que tú lo intentes Ya no hay bien que te consuele Quiero decirte Que si yo pude Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y aunque el miedo Se apodere De tu situación Y el suspiro Se aquelmar Que tu respiración Ya saldrá No me sepere Como el que aprenda a andar Y aunque a veces Te tropiecen Lo que te quieren Siempre te van a apuñar Porque su ilusión Depende Como tú eres Radiando felicidad Buscar en ellos Un motivo Pa' volver a caminar Sin preguntar ¿Cómo estás? Dile tú Cómo te sientes Nunca te calles Pide un abrazo Y cuando salgas de esto Dile a la vida Dile a mi tal Yo tuve ansiedad Tuve depresión Pero conseguí Que volviera el sol Y pensé a los miedos A la tormenta Y a los fracasos Bueno pues ahí está Ese segundo paso doble En clave personal La valentía De Antoñito De Antonio Una persona que no oculta En absoluto Pues una patología Una depresión Y que ha querido cantarla Y contarla aquí En este concurso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Otra vez! ¡Otra vez al revés! ¡Sí, quíllos! ¡Biecita, por favor! ¡Haznos un milagro al encartel! ¡Por favor, pará! ¡Biecita! ¡Por favor, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Por favor, vándanos ahí! ¡Por favor! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya cobramos, ¿eh? ¡Ya cobramos! ¡Lo ve! ¡Lo ve como todo! ¡Lo ve como todo el negativo! ¡Sí, quíllos! ¡Venga, miren los cumpleaños! ¡Vamos a poner una torrecita, ¿vale? ¡Una torrecita! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Pito, pito! ¡Pito! ¡Pito, pito! ¡Pito, eh! ¡Pito! ¡Si tú te levantas un día! ¡Si tú te levantas un día! ¡Si tú te levantas un día! Pa' ti eso es un día de mierda, pa' mí sería un día del carajo Imaginarte una sinigota haciendo premio que va a cantar por todos los lados Y termina confinado, y eso sí que me desgraciado Mi niño mezcla el inglés con el castellano en la misma frase He quedado con mi brother pa' ir de shopping después de clase Tenemos un baby shower y después vamos a un casting Cenamos en el McDonald's y como es en Cádiz iremos pa' aquí ¿Qué hacía eso? ¿Qué hacía? Ah, ya está. Esto es ser mi coso Él dice que su hobby es ir al crossfit todos los días Que se siente very happy y al boni le da alegría Mi niño es muy moderno, pero en inglés no aprobar la vía Imaginarse una sinigota, segundo premio que va a cantar por todos los lados Y termina confinado Y el que hace las crónicas en el diario de Cádiz Que cantamos preliminares y no nos nombra Cantamos cuartos de final y tampoco nos nombra Cantamos semifinales y tampoco nos nombra Y el tío hoy deseando lo mismo cantando hoy aquí Y al final pobrecito nos tiene que ver la fina cantando Eso sí que me he desgraciado Bueno pues, esa chirigota que obtiene un segundo premio Y es un pelotazo Y acaban justo después de experimentar ese logro confinado Es esta de Fermín y Antoñeto Y han tirado de ese asunto para hacer carnaval Con este tipo, con los desgraciaditos Y los petardazos que por doquier Dicen que es del bizcocho Bueno, tendrán un fantasma por ahí alojado Lo hecho que cantará, bueno, en el tramo final de la gala De la noche, ya casi casi por la mañana Y desde el cariño para la chirigota Yo rompo una lanza por el compañero del diario de Cádiz Que oye, ha visto los colores Ejerce una labor complicada que se llama crítica Y no siempre ha gusto de todo Ah, no, 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 no Me la más que ha avisado Si no cobramos la mitad Bueno, señores El, el, calla El collar de este Que nos protege del mar de ojos Es sopa aquella con todas las cosas que nos ha pasado Vamos a quitarnos el collar Vamos a quitarnos el collar No lo ponemos 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 Un, dos, tres Y... Hoy me levantamos tempranito Que me han llamado De una entrevista pa' trabajar Hace dos años Que no hago ni un chapucito Arreglo algo Pero te parto To' lo demás Y le he pegado una patada A la tristeza Ay, ay, ay Es hora que me pase algo bueno Porque mi vida es un desastre Hoy va a ser mi día grande La entrevista va a salir de bien Con energía positiva Hoy todo va a salir de bien Hoy todo va a salir de bien Me he puesto mi traje Planchado No me he marchado Ni con el colacao Entre otro día Todo despejado Llego Y aparco en la misma puerta ¡Olé! Y antes que me bajen ¡Qué digo! ¡El currículo final! Vuelvo a mi casa pa' recogerlo Y tiro el retillo del colacao El trajeto marchado Y encima to' arrugado Esto es la autobía Miro la calzada ¿En serio, tío? ¿Caravana? Estoy en el carril derecho Y hasta el izquierdo Me paso al carril izquierdo Y hasta el derecho Llego Veo un aparcamiento Y se mete un cargo Y me echan ojo No me da que le doy el cargo ¡Pim! ¡Pam! Salgo corriendo El trabajo de mis sueños El trabajo de mis sueños Dentro del espacio ¡Tío! ¡El cargo era el dueño! Me detectaron en la vista Una miopía brutal Y te juro por mi madre Que es que yo no veo nada Cuando me quito las gafas Me quiero morir Porque veo la careta Como la pinta Antonio Martín Bajando por San Francisco Una muchacha se está acercando Moviendo las caderas Pero mi shari me está marcando Miro pa' una cornisa Miro un escaparate Miro otra vez a mi shari Se está acercando ¡Qué disparate! Vaya morena Vaya como me cojo A mi shari me mata Cuantito pa' hacer de largo No me pierdo a esa muchacha Mira shari qué bonito Ha cogido la muchacha Y la shari 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 ¿Dónde va la shari? Bueno, porque llamo a mis novias Baby, ¿qué tal? Hace tiempo que no sé na' de ti No estoy con shari Hace tiempo que no me ha dejado aquí Llamo pa' revivir viejo Siento en mi moto al viento Tú dime dónde estás Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche no se sale Fuera tu moto mami No bajo en la calle Yo le dije Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente cosa Todo lo ocurrido Pero me has convencido Me voy contigo Pues bóntate en la moto ya Y yo empecé acelerar Menos pa' que te aligar Y la quise yo tocar ¿Esta dónde coño está? Anda, salga ahí yo Y la vuelta fui con mi destino Pa' buscarla por todo el camino La encontré tirada abajo de un pino Y le dije que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue por culpa de la moto mía Yo sabía que esta hoy caía Ole, la sevillana de este concurso Lo original, ¿no? Como pilla y nabo, polla y carajo Te lo aseguro La gente se parte el culo Vamos a un pitón Vamos a un pitón Y pasemos fácil Más que podamos bailar este to' Vamos a un pitón Vamos a un pitón Vamos a un pitón Es muy fácil Me tenés que seguir Vamos a un pitón Váranos Vamos a un pitón Venga, vamos, eh Te va a llegar a la pala, ¿vale? Venga, la voy a pasar primero, ¿no? Vamos Vamos a un pitón Vamos a un pitón Las dos manos así Y damos una vuelta Y después de la vuelta Y después de la vuelta Y después de la vuelta Cojones, eso lo hizo de muerte La reina de Inglaterra Vamos a un pitón Vamos a un pitón Vamos a un segundo A ver, 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 a un segundo Sin tikso ijke Las dos manos así ¿Auda así? Y damos la vuelta Dejando el cuello Sin que se doble Chiquillo eso lo hace Siempre en Molina En los vasodobles Vamos al tercero Pero el tercero va a ser con España Enciate a luz por favor Enciate a luz Arriba 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 Enciate a luz Enciate a luz Enciate a luz Arriba 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 Es muy fácil Es muy fácil Es Primero la izquierda Después la derecha Vale bien Primero la izquierda Después la derecha Y vamos bailando como cuando te pica el trono Y ahí hacemos ahí Dale, no, no voy a hacer algo, dale Vamos a la final, a ver Primero la izquierda, después la derecha Y vamos bailando como cuando te pica el trono Espérate, y ahí vamos a grabar, vamos a grabar, dale Vamos, vamos Arriba, vamos Primero la izquierda, después la derecha Y vamos bailando como cuando te pica el trono Este puede valer porque yo no creo que haya otro Pues señal, píjate, salimos nosotros Pues señal, píjate, salimos nosotros Ojalá me buscará porque estamos en modo foto Ni parocito, ni parocito No tenemos gente para ser un simple pito En el pasillo mi casa me dio un dolor Y fui corriendo para el médico del tiro Me hicieron prueba Del intestino Yo allí en la sala de espera, alto espera Acojonado pensando que me dirán los resultados Y mi destino Y mi destino Desde la sala se escuchaba Decía el doctor Este paciente se nos muere Y habíamos dos Entro en consulta Muerto de pena Y le pregunto ¿Qué cuánto me queda? Me mira muy serio y me dice el doctor La azúcar es perfecta La franza amenaza en sus sitios El colesterol como un niño de la quinceaña Vuelviendo los resultados Más alegro mucho Don Sebastián Los resultados no son míos Soy Adrián Soy Adrián La mía palma Muchas gracias por el concurso que en abierta pasa, ¿vale? Muchas gracias, corazón La última Vámonos 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 Eso es Eso es Pá, 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 pá La vida tan maravillosa Y tan caprichosa Y tan caprichosa la vez Por eso tienes que exprimirla y saborearla para entender Que cada día es un regalo que cada día es un regalo que tienes que disfrutar Así que vive la vida que los problemas vienen y tan Que tu felicidad es lo primero y una sonrisa y un te quiero verdadero nadie lo puede curar Por eso no te olvides de la gente que te quiere y te gusta tu cariño porque nada para hacer Así que nunca dejes de soñar Si tienes un regalo que la gente que te gusta tu cariño porque si cantas tu maneras es el fantasma porque cantando la gente se va Por eso ríe conmigo, por eso canta conmigo Recuperemos el tiempo perdido y volvamos juntos a disfrutar Por eso ríe conmigo, por eso canta conmigo Vive la vida porque la vida es un carnaval Y canta una copa en cada esquina Y vive que en la vida son dos días Y vive otro camino Por eso ríe conmigo, por eso canta conmigo Recuperemos el tiempo perdido y volvamos juntos a disfrutar Por eso ríe conmigo, por eso canta conmigo Vive la vida porque la vida es un carnaval Vive la vida porque la vida ¡Gracias señor Imacadi! Vive la vida porque la vida es un carnaval Vive la vida porque la vida es un carnaval Te lo digo, te lo digo, te lo digo. Te lo digo, te lo digo.